fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión democracia, seriedad y credibilidad en todas partes. Siete y cuarenta y ocho minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de opinión democracia al asambleísta Ramiro Vela de la provincia del Tunguragua y el constitucionalista doctor Javier Palacios. Les invitamos para hablar de el juicio político a la ministra del interior, Mónica Palencia, que esta mañana ocho y treinta, está previsto su inicio en la sesión nueve siete tres. Con una circunstancia, más allá de algo que hay una queja generalizada por la situación de inseguridad, de violencia que hay en el país, aquí hay un tema emblemático. Quienes plantean el juicio político, les falló el juicio a la fiscal general por ahora, les falló el juicio a la canciller, y ahora quieren lo que podría calificarse un trofeo, un bar a la ministra del interior con noventa y dos votos para el tema que enarbolan en el exterior, la impunidad y la persecución política, que a diferencia solo entre paréntesis, en Perú, siete presidentes han sido procesados, muchos por el caso de Brecht, por corrupción, lavada de activos, dos sentenciados, el uno ya falleció Alberto Fujimori, el otro ya recibió esta semana una sentencia de veinte años, por recibir treinta y cinco millones de Odebrecht, cinco más procesados, no quiero profundizar, en donde funciona la justicia. Acá se sigue enarbolando la persecución política cuando hay sentencias condenatorias ejecutoriadas, como el caso del expresidente prófugo y Jorge Glass, que está en la cárcel en Goyaquil. Ese es uno de los temas, la incursión del gobierno en la Embajada de México, que ahora se quiere minimizar, o sea, poner de primera mano la inseguridad jurídica, pero lo otro, que sería lo emblemático, y en donde hay que decirlo, veamos si se prestan o no movimientos como Construye, cuyo líder, que fuera asesinado el nueve de agosto del año anterior, luchó contra ese grupo, y ahora construye votando juntos a ello, algo impresentable. Bien, quiero dar la bienvenida y empezar con el asambleísta Ramiro Vela. Bueno, ¿cuál es el ambiente? Hoy leemos los periódicos, el universo, el comercio, el también expreso, que dan cuenta de que las bancadas prefieren oír a la ministra Palencia antes de inclinarse con el voto. Partiendo de un hecho, hay que reconocer la tarea constitucional que tiene la Asamblea Nacional de fiscalizar y de llevar a juicio político a los funcionarios del Estado. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo se llega a este juicio? Buen día, Ramiro. Estimado Miguel, qué gusto saludarle a mi compañero de panel, a los ciudadanos. Hemos llegado a esta parte final del juicio político por decisión del pleno, eso es importante, siempre lo dijimos centro de la comisión de fiscalización. Yo en la última intervención en el pleno lo hice a nombre de cinco miembros de la comisión, por decisión de ellos defendiendo un informe de postura. Lamentablemente, el juicio ha sido más allá de politizado, y su nombre dice el juicio político, pero este que no ha sido el más politizado de todos, ni siquiera el de la señora fiscal fue tanto, porque como usted lo dice, es como que es el premio que resta, es lo que queda, y no solamente tiene una importancia local por el tema de la inseguridad, sino una importancia internacional, por lo que le vamos a decir al mundo frente a un proceso que no voy a tocar si estuvo bien o mal, pero que dejó claro que los delincuentes, una persona sentenciada, no puede meterse a una embajada y decir, soy perseguido político, no es así. Y ahí empezó todo. En la comisión de fiscalización hemos sustanciado el tema, dos días no pudimos actuar de manera presencial, fue más bien virtual, pero se iban cayendo las acusaciones, tanto así que yo recuerdo con una entrevista anterior con usted le decía, que me adelantaba a lo que hoy están diciendo, ya no quieren tocar el tema de la embajada, doce testigos. Pero en el juicio, en el juicio. En el juicio lo van a hacer. Doce testigos testimoniales del tema de embajada, no vinieron, no se presentaron, o sea, tuvimos un día en que estuvimos ahí esperando a los doce juicios y no llegaron, y quisieron meter un décimo tercer testigo, que era el ex ministro del interior, pero ya no para hablar de la embajada, sino para hablar del tema de los narcogenerales. Es decir, ahí ya se desvirtió absolutamente todo, empezando por ese tema. En el otro tema de la inseguridad, ya no quieren las cifras, no quieren los indicadores porque dicen que se contradice uno el ejército, otro la policía, lo que quieren es el documento. Dicen, presénteme el papel, el anillado, el libro donde diga cuál es el plan Fénix. Y la ministra, al igual que otros funcionarios han dicho, nosotros no podemos entregar todo el plan Fénix, pero sí podemos poner donde hay temas reservados, donde hay temas totalmente reservados, y que van de la mano con otras organizaciones, inclusive internacionales, y con el apoyo, por ejemplo, que ha dado Estados Unidos esta lucha. Pero, pero sí podemos presentar las acciones que van derivadas de ese plan Fénix, que inclusive, y me voy a pasar rápidamente otro tema, ayer coincidí con la prefecta de Esmeraldas, Roberta Samarano, que estaba promocionando las fiestas de Esmeraldas, o que vayan Esmeraldas en este próximo feriado. Y la prefecta decía, en estos últimos meses ha cambiado Esmeraldas. Hemos tenido la posibilidad de resurgir frente a lo que teníamos de terror en el año dos mil veintitrés. Lo mismo le van a decir en ciertos sectores. No con esto quiero decir que no pasa nada en el Ecuador. Tenemos un problema de inseguridad, tenemos un problema de delincuencia gravísimo, que no va a ser solucionado la noche o la mañana, pero que en este momento no se soluciona cortando la cabeza de una ministra y empezando de cero. Ese es el principio. No podemos empezar de cero, no podemos perder todo lo logrado frente al crimen organizado, frente a la delincuencia común, y peor, frente al narcotráfico. Tenemos que seguir apoyando estas acciones, tenemos que corregir, tenemos que presentar el informe para que lo que se pueda mejorar, se mejore, y seguir adelante. Claro que las autoridades asambleístas velas tienen que describir lo que constituye el plan de seguridad, eso es indudable, pero entregar el plan, como usted señala, que están pidiendo, esto es como ya hicieron, hay que recordarle al país, en esa maladada reforma penal, querían entrar en las investigaciones reservadas de la fiscalía, por favor. Que les informen a quienes les iban a investigar, previamente a los asambleístas, que la fiscalía diga qué procesos va a empezar a investigar, eso fue una locura, eso fue en la reforma del COVID que no se terminó aprobando y que fuimos alertados, y que lamentablemente dio de baja también muchas cosas positivas. Entonces, esa es mi visión, repito, no es defender una persona, ni tampoco defender un proceso que creo que ha tenido errores, que los hemos alertado dentro de la comisión, que está incluido dentro del informe de postura, y que tendrán que ser analizados para avanzar. Pero quienes les están diciendo que con la destitución y censura de la ministra hoy, que se puede dar en asamblea, que personalmente creo que ojalá haya conciencia, no se vote pensando en un tema electoral, no se soluciona absolutamente nada. Más bien creo que se agrava. ¿Por qué? Porque he visto el respaldo de la policía, he visto el respaldo del comando conjunto, he visto el respaldo de organismos internacionales, de especialistas que dicen, Ecuador va avanzando, y eso es lo que yo tengo que regirme. Es indudable, bienvenido al doctor Javier Palacios, que no se puede ocultar, hay un problema serio de inseguridad en el Ecuador, en las últimas horas leía un informe del portal digital de investigación Plan B, muy ilustrativo, pero una cosa es eso, la ministra tiene que responder ante la asamblea, pero otra cosa es contar con un juicio que lo he calificado, juicio político electoral, por un lado, y por otro, tiene que responder la ministra frente a estos señalamientos, debe enseñar todo el plan, incluso la parte reservada de inteligencia que está haciendo la fuerza pública, buen día. Muy buenos días Miguel, un gusto compartir con la asambleísta Vela. A ver, yo creo que lo primero importante en este juicio político es cómo a la ministra se le va a exigir en un juicio político que lo que busca es atacar responsabilidad por incumplimiento, que le enseñen el plan Fénix, porque yo lo he escuchado a un asambleísta de Construye, me parece que es del señor Peña Fiel, que señalaba que a él no le interesa otra cosa sino saber si existe o no existe el plan Fénix, no, no, pero estamos confundidos del medio a la mitad para qué es el juicio político, porque si él quiere información, la que se pueda entregar en el contexto del plan Fénix, para eso están las comparecencias. El juicio político busca incumplimientos del funcionario interpelado frente a la normativa. Yo hasta ahorita no he escuchado a ninguno de los asambleíistas, ni los interpelantes, ni los que ya han salido a anticipar criterio, cuál es la función que la ministra ha incumplido. Porque si ellos dicen que no conocen el plan Fénix, ¿cómo le dicen que ha incumplido el plan Fénix la ministra ahora? O sea, es hasta contraproducente lo que señalan. Y en el tema de seguridad, sin duda que el Ecuador vive una crisis, no de ahora, sino de tiempo atrás. Creo que es innegable también ciertos hechos, ¿no? Creo que es la primera vez que estamos en una declaratoria, voy a poner términos coloquiales, no jurídicos, necesariamente, de guerra contra las bandas. Que funcione o que esté funcionando, que sea de mejorar, es otra cosa. Las cárceles ya no hay matanzas como había hace meses, cada semana, que se filmaban las matanzas, o sea, ni siquiera era un tema oscultado, ¿no? Era un tema. Se ha logrado controlar. Yo creo que eso es un control. Pero y sobre todo, Miguel, lo que usted señalaba y es, ahora se va a ver, porque más allá de los argumentos jurídicos de esto tiene un componente político, sin duda alguna, pero se va a ver quién vota con quién, porque vamos a votar, y me parecería curioso que los que están ahorita reclamando crisis de seguridad son los que le salvaron al señor Wilman Terán, ¿no? Son los que le salvaron a quien en la judicatura y en la magistratura permitió que el narco esté ahí. Y ese grupo que es el que promueve ahora el juicio político contra la ministra Palencia construye, va a votar con el grupo que le salvó a Wilman Terán, cuando ellos eran quienes querían sacarle a Wilman Terán. Claro, le enjuiciaron, Peñafiel le enjuició, perdió. Y ahora queremos. Se nos tocó contra el corrido, y ahora juntos. Y ahora juntos, o sea, me parece que es impresentable que se le quiera por un tema netamente electoral, porque es una de las ministras con mayor presencia del gobierno, esto es claro, con ese móvil, querer votar con aquellos a los que se han dedicado, no solo construye, sino casi todo el grupo de la asamblea, a decir que era el peor movimiento, el peor gobierno, que auparon a ciertos funcionarios, como es el caso del señor Terán y compañía, y ahora sí quieren irse en contra de la cabeza de una ministra. Y sobre todo, y que es lo más importante, sin ningún argumento de fondo, sin ningún argumento de fondo, como bien señalaba el asambleísta Vela, empezaron ya a retirar cargos, que ya no lo de la Embajada de México, pero todos sabemos que esto, lo que están buscando es un trofeo para lavarse la cara frente a actos de corrupción. Lo que quieren decir es que una persona que ha sido sentenciada, por todos los organismos de justicia, por la Corte Nacional, e inclusive por la Corte Constitucional, ha sido perseguido. Eso es lo que buscan señalar, porque aquí recordemos, y más allá de... Y quiten o no, si me permite, doctor Palacios, quiten o no lo de México, que no lo han hecho formalmente. No pueden. No pueden porque ya fue presentado, efectivamente. Pero, pase lo que pase, finalmente van a señalar a la ministra que buscan censurar y destituir, la que determinó la incursión en México, pero ese es el objetivo. Sin duda alguna, ese es el objetivo claro, y ver ahí, aquí la cronología nos revela cualquier duda. ¿Cuándo se presenta este juicio político en contra de la ministra Palencia? Después de lo de México. Después de lo de México. Y aquí también hay que hacer una aclaración necesaria. El señor Glass, no es que estaba, porque estaba fugado en la Embajada de México, que es lo que quería hacer. Él hizo eso cuando la Corte Constitucional le dijo que abusó de las garantías constitucionales, y se fue a esconder en la Embajada de México para intentar, ¿qué cosa? Eludir la justicia del país. Y ahora lo que quieren, aun cuando no lo digan, aun cuando digan, vamos a retirar esto, que jurídicamente no es posible, es tener un trofeo para lavarle la cara a un señor que ha sido condenado por la justicia ecuatoriana. ¿Cómo entender, asambleísta Vela, que construye, tal vez por desconocimiento, ignorancia? Si quitan lo de México, nosotros nos sumamos. Y así votaron los ochenta y nueve votos la semana anterior. O sea, ¿cómo entender la posición y también el Partido Social Cristiano, que es importante, que tendrá que definir en las próximas horas? Bueno, yo quiero primero reconocer la explicación muy clara del doctor Palacios. Todo tiene una cronología. ¿Dónde empezó y a dónde vamos? Y ahora resulta que por lo que empezó, ya no funciona. Y ahí su pregunta, risible, y perdón si la palabra podemos estar, o sea, no es enojo, es risa, porque resulta que quien empujó una causa contra una persona que se salvó en la asamblea con votos de estos partidos políticos, el correísmo y el Partido Social Cristiano, Pachacuti también votó a favor de salvar a Wilmar Terán. Resulta que ahora quieren ir con la cabeza a la persona que luchó contra todo eso. O sea, yo no lo entiendo. Y miren, yo no estuve de acuerdo la semana pasada cuando yo interviní en el pleno de que pongan los carteles. Yo creo que la asamblea tiene que tener respeto y carteles se pone en otro lado. Los pusieron el entorno de ADN. Pero resulta que el diálogo, o más bien el discurso, giró en torno a una frase del candidato y el ciudadano fallecido, Fernando Villavicencio. Cuando no deberíamos girar en torno a la frase, sino a si su legado está siendo cumplido o no. Claro. No es una deshonra que construye a su líder. Para mí es una deshonra. A su líder le estén. Totalmente. Totalmente. Si le diría Fernando Villavicencio estaría retorciéndose. Para mí los estaría no solamente expulsándose. A los que combatió y le persiguieron. A los que les persiguieron. Es más, hay denuncias en fiscalías donde varios nombres están ahí. Pero nada de eso importa. Lo que importa es, yo estoy contra el gobierno. Y por eso le decía que ojalá se meta en la cabeza que esto no es desbaratar al gobierno. Esto no es acabar de pronto con tres, cuatro, cinco puntos contra Daniel Novoa. Eso ya electoralmente lo pueden manejar. Miren, creo que el presidente Novoa está inclusive en las encuestas perdiendo ciertos puntos, más por el tema de la crisis energética. Pero lo que buscan es golpear una un trofeo que les podría dar de una otra manera ciertos puntos electorales que creo que tampoco lo van a dar. Porque yo he hecho esta consulta a los ciudadanos. Los ciudadanos no están de acuerdo con aquello. Los ciudadanos no quieren juicios políticos que la mayoría inclusive no los entiende. Los ciudadanos lo que quieren es que haya menos delincuencia, que haya menos extorsiones. Y miren las cifras que nos dan, porque esto se salió en el juicio político. No le entregan el plan Fénix y por eso le felicitaba al doctor para eso porque me acaba de ayudar porque al no ser abogado a veces uno puede cometer errores. Yo decía, ¿Cómo quieren sancionar a alguien por incumplir el plan Fénix si ustedes dicen que no conocen el plan Fénix? O sea, no, medio ilógico, pero resulta que dentro de los indicadores están más de mil doscientos extorsionadores presos. Ya no tenemos cárceles, no tenemos dónde ponerlos. El gobierno va a tener que construir dos cárceles nuevas. Tenemos una cantidad de delincuentes y bandas desarticuladas todas las semanas. Hay dos arsenales de armas que han sido capturadas y que en algún momento ya tienen que aplicarse la ley para que se le entregan a nuestra policía. Esos son los indicadores que nos presentan, pero frente a esos indicadores no sirve de nada. Yo quiero el documento, yo quiero que me diga si hay o no hay el plan Fénix y cuál es ese plan. Ahora, asambleista Vela, esto es cuestión de votos. Se ha mencionado, no presentaron las pruebas de cargo. Lo cierto es que esto será cuestión de votos y necesitan noventa y dos para censurar y destituir a la ministra. Hay dos sectores que se han identificado, obviamente, los interpelantes, la Revolución Ciudadana y Pachacuti, que está sumada con el correísmo. Y el resto, ¿cómo debieran? ¿Cómo debieran? Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Construye movimiento social y partidos social cristianos. Que son los que los bloques que de una otra manera han expuesto, que van a esperar hoy la ponencia la de la ministra. Miren que en la propia comisión varios asambleístas de estos dos partidos pidieron ser parte, aunque no pueden votar, pero podían ser parte, pero resulta que nunca fueron. Cuando la ministra habló más de tres horas en la comisión, no fueron. No estuvieron ahí, no preguntaron, pero ahora quieren hacerlo en el pleno. Qué bueno, y ojalá que sea así. Yo digo que el piensa mal y acertarás le dejo para la gente externa. Yo quiero cambiar eso. Piensa bien y creo que sí quieren escucharle a la ministra y que quieren escuchar los indicadores y que ahí van a tomar una decisión. Claro, están en su derecho de escuchar a los, a la ministra, pues, antes de tomar una decisión. Y los independientes. Y los independientes en algún número importante tratan de hacer una bancada o han tratado de hacer una bancada, que no lo pueden hacer ya en estas alturas de la asamblea, pero han tenido ya su pronunciamiento. También he conversado con alguno de ellos y algunos piensan que no debe haber la destitución, otros creen que sí, también se juegan, repito, intereses electorales, electorales de la visión ciudadana. Pero si ya hubo ochenta y nueve votos para llamar a la ministra, ¿no cree que es fácil conseguir tres? Pero de esas ochenta y nueve. O bajar de los ochenta y nueve. Es que si fuéramos a esa lógica, de esos ochenta y nueve están dos bancadas importantes, un buen número de asambleistas que dijeron primero lo vamos a escuchar antes de tomar la decisión. Vamos a ver si es cierto que primero van a escuchar para tomar la decisión o si ya llegaron con esa decisión antes de escuchar a la ministra, que es un poco lo que los ciudadanos van a ver, ¿no? Doctor Javier Palacios, si esto es cuestión de votos, quizás los argumentos para unos no servirán si algunos ya están, ya están en la línea de la censura de destitución, como los interpelantes y Pachacuti. ¿Cuál debiera ser la actuación de otros bloques que dicen ser responsables? Construye, Partido Social Cristiano, y los propios independientes. A ver, si bien esto es un tema de votos, Miguel, y lo que decía la asambleísta Bela ahorita, es que están esperando escuchar la ponencia de la ministra Palencia para tomar su decisión. Yo creo que en la política y en el derecho los principios no se negocian. Los principios son innegociables y cuando uno tiene claro cuál es la línea de defensa, no importa la persona, porque si yo no tengo claro los principios, el resto es simplemente utilitarista, y si los asambleístas o los movimientos del día de hoy van a ser utilitaristas, es decir, van a utilizar este juicio político para obtener algo a cambio de votar en una determinada forma, creo que tienen que irse a la casa. Porque el asambleísta que está ahí y los movimientos deben defender principios, y si el día de hoy estoy dispuesto para un fin electoral o para obtener alguna prebenda, beneficio, lo que quieran, votar junto con el movimiento que digo que le metió la mano a la justicia, que digo que fue lo peor en el tema del crimen organizado y el narcotráfico, y que le salvó al presidente más corrupto del consejo de la judicatura, creo que los principios. Está procesado, ya está para recibir sentencia caso metástasis, cargo, caso pantalla, independencia judicial, es decir, los casos abundan, ya ese le salvaron. Imagínese lo que es Miguel decir, que le vamos a sacar a una ministra, porque supuestamente no frena el tema de crisis de la seguridad en el país, pero le liberamos, porque el señor Wilman Terán, si mañana no creo sea declarado inocente, puede ser servidor público, porque la asamblea no le censuró. ¿Quién permitió que el narcotráfico esté en el país? ¿Quién operaba para que el narcotráfico y sus gatilleros salgan de las cárceles vía avias corpus irregulares? Ahí se presentaron en el juicio metástasis, videos, pruebas contundentes. Y creo que esa es la la muestra clara, Miguel, de en mi opinión, lo que debe hacer hoy el pleno de la asamblea. Sí, se le debe escuchar a la ministra, la ministra debe ejercer su derecho a la defensa, pero para mí hay dos preguntas, ahí la primera. Y debe responder por los y debe responder. Claro. Pero también lo que lo que debe preguntarse la asamblea o los asambleístas del pleno de la asamblea, ¿Sobre qué va a responder? ¿Cuál es el incumplimiento que se le acusa? Porque claro, aquí es muy fácil decir, vea, la crisis de seguridad ha aumentado. Porque no se ha puntualizado, doctor, para eso específicamente, incumplimiento de la ley, artículo tal en hacer eso. No existe, Miguel, y la aquí es un tema lógico, el derecho y la política son lógicas. Si yo le digo que la ministra Palencia dejó de hacer algo, la respuesta a esto es ¿Qué dejó de hacer? ¿Cuál es la actuación que debía tener la ministra Palencia? Pero si para llegar al pleno, cuando ya la ministra tiene que irse a defender después de todo un proceso y la pregunta y la perdón y la y el cuestionamiento es yo solo quiero saber si existe un plan Fénix. Estamos equivocados, estamos equivocados y así sí, ya en la parte política, creo que los legisladores deberán saber de qué lado de la historia están. Del lado de la historia, el que dicen querer erradicar porque estuvieron más de diez años y que fue el peor gobierno y que ahora les quieren apoyar para limpiar la cara o del lado correcto para no utilizar esto con fines electorales. Sabemos que tiene que ir a la Asamblea Nacional Ramiro Vela, el asambleísta del Tunguragua. Bueno, ¿qué debe esperar el país? ¿Qué es lo que le interesa de este juicio político? Yo creo que este tipo de cosas sirven para realmente demostrarle a Ecuador que muchos temas que se hablan de la Asamblea no son ciertos, que muchos de los rumores inclusive que hoy a través de varios portales se difunden no son ciertos. Yo creo que hay que actuar con serenidad. Hoy hemos coincidido en un panel a veces no se puede coincidir que esto no es cuestión de personas, no es cuestión de principios, es cuestión de de qué lado de la balanza quiero estar frente a un proceso país, no frente a un movimiento y peor un tema electoral. Y repito, la Asamblea tiene oportunidades para demostrar a Ecuador que no lo hizo, por ejemplo, en el caso de Wilman Terán, porque lo que pasó ayer, y yo sigo mucho los medios, y ayer veía parte de los videos que presentaban contra el tema de Wilman Terán, pero a la Asamblea no le importó eso. A la Asamblea no le importó eso. Y y es increíble, eso va a pasar para la historia. Es vergonzoso. Es vergonzoso que lo salvaron. Y de un tema menor quizás al tema penal, porque ¿qué hace un juicio político? Dos años no puede ser funcionario el el que sea sancionado, para mí es la sanción es muy débil, pero lo salvaron de eso, pero no se va a salvar el tema penal, para mí va a ser muy difícil que lo haga. Hay pruebas contundentes. Y resulta que los mismos que salvan una persona que va a ser condenada a que se le han presentado estas pruebas, hoy, en cambio, a quienes de una u otra manera trabajan y han dado resultados en el tema de luchar con delincuencia, por un trofeo lo van a sacar. Por eso digo, hay alternativas, y una de ellas es lavarse la cara también internamente, y la Asamblea hoy tiene esa posibilidad. Y por eso siempre me caracterizo decir, no generalicemos, no todos los asambleístas, y no toda la Asamblea. Hay que identificar claramente a quienes lo actuamos de manera correcta, con principios, y a quienes lo hacen electoralmente, políticamente, que a lo mejor inclusive no les sirva, porque eso también les puede pasar factura en las próximas elecciones. El país puede tener esa oportunidad. Ahora, asambleísta Vela, a diferencia de lo que ha sucedido en la Comisión de Fiscalización, lo que le hicieron a la fiscal cuando le intentaron emboscar con un prófugo de la justicia, no se teme sorpresas en el juicio, aun cuando está arreglado, leemos la ley orgánica de la función legislativa, está arreglado las tres horas que debe hablar la ministra, no puede haber sorpresas en este juicio, porque ya han intentado sacar de la manga y hacer cualquier cosa. En el tema de las tres horas que tienen los los interpelantes, ellos pueden presentar, solicitar a presidencia por autorización, difundir algún documento, alguna presentación, o presentar algún video. Yo creo que por ahí no testimonio en vivo, como intentaron. Claro, no pudieron en la prueba testimonial con el ex ministro Serrano. Pueden hacer eso. Pueden hacer esto, es más, creo que lo van a hacer, porque fue el as bajo la manga tras no venir doce testigos, y repito, no tiene nada que ver con las causales. Mejor hay un caso. Hay un caso dentro de la comisión, nosotros estamos investigando, o tenemos que un informe pendiente que antes le llamaban el caso Madrina, no sé si se acuerda usted, que después cambió a caso Poder Judicial. Ahí, esos documentos pueden caber realmente, pero acá no, yo creo que lo van a intentar hacer, pero repito, que bueno, por un un lado, porque ahí los asambleístas van a tener la posibilidad de decir, vemos la intención, vemos qué es lo que se quiere hacer, no tiene nada a ver con los causales, y ojalá tomen la mejor decisión. Con una circunstancia, la dirección de la Asamblea Nacional está en manos de ellos. Qué gran responsabilidad. De los interpelantes. Una gran responsabilidad. Yo personalmente voy a decir, claro, la anterior sesión la dirigió muy correctamente, nos permitió, nos dio la palabra a todos los coloques. ¿Cuál sesión? La de la semana anterior. La de la semana anterior. Para pasar. Para pasar a esto, no hubo ningún conveniente. Inclusive trató de bajar las tensiones, también bueno, es que había los votos también. Sí, pero increpó a dos o tres asambleístas que se dejaron a acusar a otros y que realmente le bajaron el nivel a la Asamblea, hay que decirlo. Ojalá hoy la conducción sea así también. Los ojos también van a estar en aquello, en la conducción de la Asamblea. Porque una cosa es aprobar el llamado a juicio. Sí, y otra cosa es. Con setenta votos. Y otra cosa, el momento de la censura y destitución. Así va a ser. Y y tenemos una sesión larga, seguramente. ¿Cree usted que se acabará hoy? Madrugada. Yo creo que se debe acabar hoy. Y creo que lo mejor. Son dos interpelantes. Dos interpelantes que van a dividir el tiempo, no van a ser tres horas por cada uno, va a ser quince minutos, una hora treinta por cada uno, así se decidió ya, dentro de la comisión, y tres horas de la defensa, y luego las participaciones de los asambleístas. Y la contraréplica. Y la réplica. Yo creo que estaremos votando cinco, seis de la tarde, o por lo menos empezando las participaciones de los asambleístas, y votaremos en la noche. Bueno, sabemos de la tarea, muchas gracias a la asambleísta. Muy amables, gracias. Que debe ir ocho y treinta, la espera, y tiene que llegar puntual. Muy amables, gracias. Muy amable. Bien, sí, el asambleísta Jorge Peñafiel, por las menciones que se ha hecho, quiere participar, lo vamos a dar el espacio, y luego para cerrar con el doctor Javier Palacios, con todo gusto. No sé si está ya el doctor Jorge Peñafiel, asambleísta de Construyo. Por las menciones que le han hecho, le damos el micrófono para que hable, por favor. Muy buenos días, mi estimado Miguel, un saludo al doctor Palacios, un saludo a la audiencia, e igualmente a mi querido colega Ramiro, que entiendo ya se dirigió a la Asamblea Nacional. Bueno, algunas cosas que aclarar, me parece que las puntualizaciones del doctor Palacios, si bien son jurídicamente correctas, en relación a la, a los objetivos de un juicio político, y a las causales de un juicio político, no nos olvidemos que un juicio político no deja de ser político, es decir, en principio, decir que ese tipo de de juicios se tiene que tener en cuenta sobre todo el contexto político en el que estamos, y bajo esa dinámica, nuestra posición, lo hemos dicho desde el principio, es la de escuchar a la señora ministra del interior, Mónica Palencia, y en el ejercicio legítimo de la fiscalización, porque qué sería de nosotros, como asambleístas, dejáramos de pedir cuentas, y que las autoridades públicas den cuenta de su trabajo, decir aquí, y perdóname que se lo diga, estimado licenciado Rivadeneira, que nosotros estamos pactando con el correísmo, es no ser fiel a la verdad de los hechos, ahí nada más dejar claro un par de elementos. Si me permite para que continúe, si me permite para que continúe, doctor Peña Fiel, la palabra pacto no hemos usado, pacto no, votaron juntos, es otra cosa, un hecho real, un hecho cierto, la semana anterior, para llamar a la ministra, ochenta y nueve votos, de pacto no hemos hablado, hemos hablado de votar juntos con la revolución ciudadana, para llamar al juicio con ese sector al que ustedes han criticado duramente. Claro que sí, tal vez no es exactamente pacto, pero sí se está dejando entrever que nosotros tuviéramos algún entendimiento con la revolución ciudadana, de ninguna manera, mi aclaración es es absolutamente taxativa y muy muy contundente, nosotros no tenemos ningún entendimiento, pacto, acercamiento, y peor aún, un acuerdo político, de ninguna manera, con la revolución ciudadana. Ahora, sí vale la pena poner en contexto otros elementos, Construye fue el único, la única organización política que se opuso al pacto de la impunidad, y ese sí fue pacto, y ese sí fue acuerdo, y ese sí fue político, porque al pacto de la impunidad se le dio la comisión de fiscalización a la revolución ciudadana a cargo de la señora Pamela Aguirre. No nos olvidemos que en ese pacto, en ese acuerdo, se resolvió que se le dé también las otras comisiones más importantes de la asamblea nacional a la revolución ciudadana. Eso no lo hicimos nosotros, nosotros no le dimos los votos a a favor de Viviana Veloz como vicepresidenta en ese momento de la asamblea nacional. Nosotros no votamos nunca por darle poder a la revolución ciudadana, quien le quien votó para darle el poder a la revolución ciudadana en la asamblea nacional, y que hoy día son presa de ello, es precisamente el el gobierno, es decir, la bancada del oficialismo. Lo mismo en todo en torno a todo el proceso de político que ha venido llevando este periodo legislativo. No nos olvidemos que quien 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 denuncia las 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 la artimaña que pretendían utilizar en el código penal para el tema del la el recurso de revisión. Fuimos nosotros, nosotros como construye fue la única organización política que salió al día siguiente a decir que esto era una artimaña para traer a los prófugos de la justicia. Es decir, nosotros además fuimos los únicos que nos opusimos al juicio político a la fiscal desde el día uno. El gobierno nacional votó para aprobar el juicio político a la señora fiscal general. Nosotros no, nosotros nos opusimos desde el día uno. Lo propio en relación a a las condiciones de la consulta popular, ¿Quién presentó la propuesta de la extradición? ¿Quién presentó la propuesta de la extinción de dominio? ¿Quién propuso el contrato por horas? Fuimos nosotros. El gobierno acogió esas propuestas y las asumió como propias, pero nosotros, yo como como legislador presenté a inicios de este periodo legislativo, la propuesta de la extradición como enmienda constitucional. Entonces, reducir la actuación y el papel de construye y de este legislador a a votar juntos con la revolución ciudadana el día de hoy, por pedirle cuentas, por pedirle que nos explique por qué en Durán, por ejemplo, ciento cuarenta y cuatro muertos por cada cien mil habitantes, la capital del crimen del mundo, estimado licenciado de Riva de Neira, del mundo, el mundo tal vez comparable con con la ciudad de 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 los en el país de Ucrania, o tal vez en la guerra de Israel, pero en Durán se están matando ciento cuarenta y cuatro personas por cada cien mil habitantes actualmente al año. Pedirle cuentas sobre el tema del plan que decía el el señor Palacios, y decirle el plan Fénix es conocerlo, pero es una responsabilidad de la ministra, que si dice que existe una reducción de de crimen en el país, nos de los números, nos diga si eso está de acuerdo al plan que ellos mismos planificaron, es decir, básicamente nuestra posición es absolutamente sensata con la ciudadanía, hemos venido pidiendo cuentas a la ministra, a las personas que han estado a cargo del 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 bloque de seguridad, y nunca nos han dado respuesta, a la Asamblea Nacional han puesto a un lado, ¿Qué es lo que queremos nosotros? Escucharla, que nos rinda las cuentas, y la resolución del juicio político se toma cuando ya se escuchen las las posiciones, cuando se verifique si efectivamente hay o no esa verdad, esa realidad que requiere la ciudadanía. Muchas gracias. Sí, para para concluir nomás, ustedes tienen, son libres para decidir hoy con el voto, el país juzgará la actuación de todos, en consecuencia con lo que dice y mencionó a Fernando Villavicencio, van a honrar la memoria, si es que votan juntos, soy absolutamente claro, si votan juntos con ese sector que interpera a la ministra, no, van a honrar la memoria, porque a Fernando Villavicencio ese sector lo persiguió, lo persiguió, con presunciones y amenazas hasta de de muerte, lo persiguieron, ¿Van a honrar la memoria de Fernando Villavicencio? Pero claro que sí, estimado Miguel, yo quisiera nada más recordarle qué bueno que haya topado el tema, quien ha venido honrando la memoria de Fernando Villavicencio desde el día uno, fuimos nosotros que presentamos la propuesta de hacer la comisión multipartidista para investigar su asesinato, en el informe que se que emitió, o los dos informes que emitió esta comisión, el único que dijo la verdad, que el crimen de Fernando Villavicencio es un crimen político, respetado por los por sus criminales, por sus enemigos políticos, fue construye, el gobierno nacional, ADN, con dos de sus miembros de de su de esos de sus miembros en esa comisión, decidió decir que el crimen de Fernando Villavicencio era un delito común, entonces honrar la memoria de Fernando Villavicencio, no se hace en una votación, se hace en la vida diaria, y nosotros lo hemos venido haciendo todos los días de la vida, y eso lo vamos a seguir haciendo, que la ciudadanía esté tranquila, que confíe en este movimiento, en esta organización, y en este legislador, porque nosotros no nos vamos a quebrar, quebrarnos no solamente significa una votación, quebrarnos no significa fundamentalmente no irnos con el crimen organizado, y nunca estar del lado de la mentira, porque eso sí, a Fernando, nunca le podrán decir que mintió, él dijo la verdad desde el día uno, y lo haremos nosotros también. Bien, muchas gracias a la asambleita Jorge Peña Fiel de Construye, esperaremos cómo se pronuncian los señores asambleistas, tiene razón cuando dice lo del pacto, el gobierno cometió un error grave cuando entregó la comisión de fiscalización, cuando se votó por la primera vicepresidenta, eso es indudable, no se puede ocultar. Muchas gracias, vamos a cerrar con el doctor Javier Palacios, que debiera esperar el país de este juicio político, y la coherencia que debiera haber, no sólo entre el discurso de decir, cómo exiguen a la ministra la presentación de sus descargos, de sus informes, y actuar diferente. Yo creo que la asamblea y el país lo que debe esperar es, primero, que la asamblea actúe conforme norma, ¿no? Porque yo le escuché al asambleísta Peña Fiel que esto es un proceso de responsabilidad política. Sí, sin duda, la responsabilidad es política, pero sobre incumplimientos del juicio político, de lo que está en el papel, de las acusaciones políticas. Y eso no hay. Y eso no hay. Lo que el asambleísta Peña Fiel ha mencionado ahorita de que quiere escucharle, que está en su legítimo derecho, por supuesto, sobre el plan Fénix, sobre el rendirle cuentas, eso no es el juicio político. El juicio político es que se defienda sobre los cargos que le imputan a la ministra, y sobre esa defensa debe hacer la ministra. No debe la ministra, ni tiene por qué en el marco del juicio político ir a rendir cuentas sobre toda su gestión. Claro, porque pedirle que informe y se conozca, esto se podía hacer en una comparecencia a la ministra. Por supuesto. Para que informe. Y además recuerde usted una cosa, Miguel, que en la asamblea no podemos pensar que el juicio político es un cheque en blanco para hacer y deshacer lo que usted quiera. La política de seguridad del país es propia y privativa del ejecutivo. La asamblea lo que puede verificar es un incumplimiento de funciones. No inmiscuirse y no catalogar si la política de seguridad que determinado ejecutivo está implementando es buena o mala, sino si una ministra incumplió sus funciones. A la ministra, por ejemplo, que no ha escuchado, le dicen que no ha cumplido el presupuesto. Ese es uno de los cargos del juicio político supuestamente, pero ni siquiera hay prueba de eso. Sobre eso debe defenderse la ministra. No sobre si le parece bueno o malo el plan Fénix, que es lo que dijo la asambleísta Peña Fiel. Y me alegra lo que dijo de que no hay un pacto político y que ellos nunca van a estar a favor de la mentira. Qué bueno, ojalá que eso sea consecuente con la votación en la asamblea. Si no hay pacto, si no hay pacto como nosotros no hemos usado esa palabra, si votan juntos con el correísmo, con las tesis del correísmo, ¿cómo podría calificarse? Sin duda alguna, Miguel, y ahí yo sí voy a discrepar en un tema. Yo creo que el gobierno se equivocó en efectivamente en darle a la comisión de fiscalización y capaz en otros acuerdos con el correísmo dentro del seno de la asamblea. Comisión de justicia, ya sabemos lo que hicieron. Sin duda, pero yo sí creo que por principio, yo personalmente, Javier Palacios, nunca podría votar del lado del correísmo cuando además la causa no tiene mérito. Esa causa no tiene mérito. Y las revelaciones de la asambleísta Peña Fiel, que me parece bien, es verdad, él ha promovido muchos procesos contra temas de corrupción, sobre todo el señor Wilman Terán. Claro, indudable. Es indudable, ¿no? Y eso no no se puede desconocer. Lo que yo señalo y vuelvo a señalar es, uno no puede, al menos por principio, tiene que estar del lado correcto. Si la ministra debe rendir cuentas, hágalo en el espacio que corresponda. Aquí debe rendir sobre el juicio político. Y este juicio político. Sobre los cargos. Sobre los cargos. Y esos cargos. Los incumplimientos que dice la ley. Los supuestos incumplimientos que le imbuta la señora Cabezas y el otro asambleísta. Ninguno de esos, pero ninguno de esos está ni probado, ni siquiera es objeto de debate. Ni siquiera es objeto de debate. Y hoy lo que se va a resolver es sobre el juicio político. No sobre una comparecencia general de la ministra. Claro, porque lo lógico es, porque hemos visto cuarenta años juicios políticos. Diga usted, ministra, ¿por qué incumplió en tal cosa, tal artículo, tal ley? ¿Por qué los incumplimientos? ¿Eso hay o no hay? Eso no existe. No existe ningún incumplimiento legal que se le impute a la ministra, ni ninguna prueba sobre el supuesto incumplimiento legal de la ministra. Si quieren conocer el plan Fénix, lo que sea posible conocer, eso no es objeto de este juicio político. Eso es otra cosa. Eso va a una comparecencia y está bien, el que rinda cuentas no es solo la ministra, sino todos los funcionarios. Así es. Como también rendirán cuentas. Este ejercicio de rendir cuentas también es de la asamblea hoy, porque hoy la asamblea, en la forma en la que vote, si es que llegan hoy, también le van a rendir cuentas al país, para ver de qué lado estamos. Y ojalá que seamos consecuentes también. Sí, y más allá de los discursos y las interpretaciones, si logran censurar y destituir a la ministra, con los votos que necesitan Partido Social Cristiano, Construy Independientes, ¿cómo debiera calificarse? Si los interpelantes son los que buscan impunidad. Ya no hablemos de pacto, no mencionamos de esa palabra. Si votan juntos, ¿cómo calificar esto? A ver, quitando pacto, acuerdo, o la forma en la que sea, para mí una votación en un juicio político que no tiene mérito y que solo le hago juego a quien busca lavarle la... No hay pacto, pero si hay hacerle el juego a ellos. Sí, para mí eso significa hacerle el juego, porque distinto sería, y esto yo aclaro, o sea, yo soy una persona que defiende principios y normas. Si habría fundamento para el juicio político, bueno, valoren y voten, pero este juicio político no tiene fundamento. Discúlpeme, el fundamento de la señora Cabezas es que la ministra supuestamente tiene manchadas las manos de sangre. ¿Qué tiene que ver eso con las acusaciones del juicio político? De hecho, esa es una acusación política netamente electoral, porque le está queriendo decir que la ministra aupa o aupó las muertes que existen en el país. Pero eso no tiene ni siquiera sentido. De hecho, una acusación muy grave para un asambleísta que ni siquiera tiene respaldo de lo que está señalando. Si están dispuestos a hacerle el juego en un juicio político en eso, quitémosle la palabra pacto, pero es premiarle al correísmo. A quien estoy diciendo... A su... A la impunidad con la que luchó Fernando Villavicencio, líder de Construy. Efectivamente, efectivamente, porque si no, si habría un incumplimiento, bueno, detásele en el pleno cuál es incumplimiento y cuál es la norma que ha incumplido, pero eso no existe. Bien, muchas gracias, como siempre, al doctor Javier Palacios, académico y constitucionalista, por ilustrarnos juicio político que ya debe empezar ocho con treinta minutos y vamos a ver, el país tiene que juzgar la actuación de todos con nombres y apellidos de cómo votan en este juicio político contra la ministra de gobierno de del interior, perdón, Mónica Palencia, que por cierto, ella tiene que responder por la formulación y acusaciones que se le hacen, es problema de la ministra del interior. Javier, muy amable. Siempre un gusto, Miguel. Ocho con treinta minutos, vamos a una pausa, y buscando la verdad, ya volvemos con el ex ministro de economía y finanzas, Mauricio Pozo, para hablar sobre el tema del impedimento de la inversión privada, a plenitud, en la Asamblea Nacional. Desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero, la revista de opinión democracia, siempre líderes, siempre confiables, enseguida regresa Miguel Rivadeneira, a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Rompe mitos.